Jóvenes, militantes, compañeras, compañeros, gracias por estar acá. Y sin más, la palabra para el compañero presidente Rafael Correa. Gracias por estar aquí. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? No saben lo emocionado que me siento. Para mí es impresionante lo que está sucediendo. De nada. Por si acaso, muchas gracias por esas palabras de apoyo. Si es que sale alguien gritando en contra, no se preocupen, ya es casi parte de la agenda. Nos hacen eso en todos lados. Creen que así nos van a desmoralizar, nos van a temorizar. Antes nos reafirman nuestras convicciones. Pero en todo caso, este viaje recién se concretó el jueves de noche. En realidad, el motivo central del viaje, estoy trabajando para Rocia Today, era una entrevista que tan gentilmente me concedió mi amigo Alberto Fernández. Y ese fue el motivo del viaje. El más contento es mi abogado porque con cada entrevista puedo abonarle algo a la factura que le debo. Pero luego surgieron una serie de iniciativas. El domingo se habló de esta reunión, pero no tenemos local. Recién el lunes, me parece, de tarde se concretó el local. Yo preocupadísimo. Me decían que era para 400 personas. Pero vamos a poder, aunque sea llenar la mitad, y resulta que hay gente afuera esperando. Pero no saben cuánto les agradezco su apoyo, su solidaridad. En segundo lugar, quería pedirles mil disculpas. Los que me conocen saben que soy fanático, devoto de la puntualidad. Con todo cariño, es difícil ser puntual en la Ciudad de México con el tráfico. Sí me retrasé un poquito porque hemos tenido una agenda, creo que se les pasó la mano. Hay gente muy solidaria que voluntariamente nos ayuda con la agenda. En verdad, el equipo de agenda es de A1. Y, bueno, tuvimos una agenda muy intensa, muchísimas entrevistas. Ya nos habíamos atrasado 15 minutos. Y en el camino, habían calculado media hora, nos demoramos 40 minutos. Y, por último, me enteré que lo habían citado ustedes a las 4 y media. Pero a mí me habían planificado que llegue a las 4 para las 5, para que ya esté el público aquí. Ellos saben, los que me conocen, que si se cita la gente a las 4 y media, yo voy a estar 4 y 25. Así que les pido mil disculpas porque he llegado unos 40 minutos tarde. E incluso muchos de ustedes ya tienen más de una hora esperando. No sé si pudieron entrar los compañeros que estaban afuera. ¿Sí pudieron entrar? Ok, qué bueno. Voy a darles algunas ideas, unos 20, 25 minutos. Y ojalá después podamos abrir una sesión lo más espontánea de preguntas y respuestas. Se había elegido como tema para esta intervención, América Latina en Disputa. En realidad, es un título prestado. Este fue un libro que publicó CELAC, Centro de Estudios Geoestratégicos para América Latina. Centro Latinoamericano de Estudios Geopolíticos, perdón. En el 2015, yo soy miembro del directorio de CELAC. Y el contenido es básicamente un artículo que publiqué para Le Monde Diplomatique. Un artículo actualizado que lo publiqué hace algunos meses. Por mi deformación académica, me gusta leer los discursos. Algunos dicen, no, es mejor que hable espontáneamente. Yo quisiera transmitir ideas, no transmitir lo bueno o mal orador que soy. Y no me gusta hablar, me gusta decir. Entonces, para evitar perder alguna idea fundamental, prefiero siempre escribir mis discursos. Y qué bueno que haya tantos jóvenes aquí. Y como siempre, por lo informal y medio desorganizado que soy, me olvidaba de darle un gran saludo y expresar mi gratitud a la mesa directiva, compañeros con los que ya nos hemos visto, que tanto nos han ayudado, que han contribuido para que esta visita sea todo un éxito. Incluso nos han prestado el cargo para movilizarnos. Muchas gracias, muchas gracias a Claudia, que se dio tiempo para recibirme aquí y la estuve esperando. Yo estoy seguro que es la futura presidenta de México, ¿verdad? Gracias a Dios. Hay que preparar esos relevos, porque esto no se va a cambiar en 10 meses. No se va a cambiar en un año, no se va a cambiar en 10 años. Los procesos de desarrollo toman décadas, compañeros. Es un proceso continuo, de esfuerzo en la misma dirección, con consistencia, con constancia, con mucho sacrificio. Entonces, no esperen resultados inmediatos. Cuidado, somos los principales verdugos nosotros mismos, exigiendo cosas imposibles. Esto es un proyecto de largo plazo. Y qué bueno que haya tantos cuadros en Morena y en nuestro querido México para tomar la aposta de ese gran compañero que nos ha dado tanta esperanza. Me refiero, obviamente, a Andrés Manuel López Obrador. Y quisiera agradecerle a él, agradecerle a México, porque en los durísimos momentos que estamos viviendo fruto de la traición, una persecución brutal, aquí está el canciller histórico de la Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño. Él tiene una orden de prisión por un discurso, por un discurso, aunque no lo crean. También está Galo Mora, nuestro secretario de la Presidencia, ministro de Cultura, secretario de Alianza País, que nos la quitaron. También buscó asilo en México por la persecución que sufría. Está Pamela Morcillo, nuestra ministra de Deportes, también perseguida por Contraloría, con varias auditorías. En estos momentos hay siete compañeros, entre ellos la expresidenta de la Asamblea Nacional, refugiados en la Embajada de México. México ha sido uno de los dos países que ha extendido su brazo solidario para proteger a los compañeros perseguidos. América Latina, y en particular Ecuador, tiene en estos momentos presos políticos. Esto hubiera sido imposible hace un año, cuando México miraba solo hacia el norte. Qué lindo es tener a México de regreso, mirando hacia el sur. Cómo te hemos extrañado, México lindo y querido. Le decía entonces que vamos a hacer algunas reflexiones en una intervención titulada América Latina en Disputa. Después de la larga y triste noche neoliberal de los 90, que quebró naciones enteras como Ecuador, y a partir de que Hugo Chávez ganó a finales de 1998 la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Los gobiernos derechistas y entreguistas del continente empezaron a derribarse como Castillo de Naipes, llegando a lo largo y ancho de nuestra América, gobiernos populares y adscritos al socialismo del buen vivir. En su apogeo, en el 2009, de 10 países latinos de América del Sur, 8 tenían gobiernos de izquierda. Eso nunca antes se había visto. Además, en Centroamérica y el Caribe, estaba el frente faraundo Martín El Salvador, el sandinismo en Nicaragua, Álvaro Colón en Guatemala, Manuel Zelaya en Honduras y Leonel Fernández en República Dominicana. En países como Guatemala con Álvaro Colón o Paraguay con Fernando Lugo, era la primera vez en historia que la izquierda llegaba al poder, en el último caso, rompiendo incluso una constante de siglos de bipartidismo. En mayo de 2008, nace una SUR, Unión de Naciones del Sur, y en febrero de 2010, se crea la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC, con 33 miembros. De los 20 países latinos miembros de CELAC, 14 tenían gobiernos de izquierda, es decir, un 70%. La primera parte del siglo XXI, sin duda, fueron años ganados. La época de oro de América Latina fue el periodo 2002-2014. Los avances económicos, sociales, políticos, fueron históricos y asombraron al mundo. Mientras Europa decrecía, Estados Unidos estaba en crisis, Latinoamérica crecía, disminuía pobreza, disminuía desigualdad, y todo en un marco de soberanía, de dignidad, de autonomía, con presencia propia en el continente y en el mundo entero. Por supuesto, ayudó mucho la favorable coyuntura económica mundial. Las materias primas que exporta, especialmente Sudamérica, tuvieron altos precios durante esos años. Pero la gran diferencia es que por fin esa riqueza fue invertida en el buen vivir de nuestros pueblos. América Latina vivió no una época de cambios, y esto es importante. No vivimos una época de cambios, vivimos un verdadero cambio de época, que también modificó sustancialmente el balance geopolítico de la región. Por ello, para los poderes fácticos, y esto es importante, ganar elecciones en América Latina no es ganar el poder. Los factores reales de poder siguen intactos, la prensa, el poder económico, el poder militar, como lo dijo John o Rafael, Rafael fue mi tocayo, el poder incluso religioso. Desde el poder, supuestamente gubernamental, hay que seguir construyendo ese poder popular. Los poderes fácticos siguen intactos, y para esos poderes fácticos, y para los países hegemónicos, era indispensable acabar con estos procesos de cambio en favor de las grandes mayorías, y que buscaban la segunda y definitiva independencia regional. Aunque ya en el 2002, el gobierno de Hugo Chávez tuvo que soportar un fallido golpe de Estado, es realmente desde el 2008 que se intensifican intentos no democráticos de acabar con los gobiernos progresistas. Como fue el caso de Bolivia en el 2008, Honduras 2009, Ecuador 2010, y Paraguay 2012. En el 2014, cuatro intentos de desestabilización, dos de ellos exitosos, Honduras y Paraguay, y todos contra gobiernos de izquierda. A partir del 2014, y aprovechando el cambio de ciclo económico, estos esfuerzos desarticulados de desestabilización se consolidaron y conforman una verdadera restauración conservadora, como la llamamos en aquel entonces. Con coaliciones de derecha nunca vistas, apoyo internacional y abundancia de recursos que contrastaba con la escasez de los escrúpulos que mostraban. Así empezó el acoso y boicot económico a Venezuela. Vino el golpe parlamentario en Brasil. Se perdieron las elecciones presidenciales en Argentina, pero no se perdió contra la oposición de derecha, se perdió contra el grupo El Clarín. Se dio la traición de Lenín Moreno en Ecuador y comenzó a utilizarse la judicialización de la política, el llamado lawfare por su expresión en inglés, guerra jurídica. Como nos lo demuestran los casos de Dilma y Lula en Brasil, yo pido un aplauso para Lula, ejemplo de esa persecución. No está solo, todo un continente está con él. ¡Lula! 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 Lo de Lula es increíble, increíble. Sin ninguna prueba, ya más de un año preso. Se dieron los casos de Dilma y Lula en Brasil. Cristina en Argentina, que no estuvo presa porque tiene fuero por ser senadora y porque el peronismo es una fuerza a la que le tienen todavía terror las élites argentinas. Y el vicepresidente Jorge Glass, de Ecuador, más de dos años preso sin ninguna prueba en su contra, condenado con código derogado, unos abusos imposibles en un Estado de Derecho. También, pues, inician y se concretan esfuerzos para destruir cualquier intento de verdadera integración, como UNASUR y CELAC, volviéndose evidentes y no pocas veces descarados estos esfuerzos. En Sudamérica, en los actuales momentos, tan solo quedan tres gobiernos de corte progresista. Venezuela, Bolivia y Uruguay. Se va a sumar un cuarto el próximo 10 de diciembre con la extraordinaria victoria de Alberto Fernández en Argentina. Y Bolivia, pues, ganó nuevamente el compañero Evo Morales. Los eternos poderes que siempre dominaron a Latinoamérica y que la asumieron en el atraso, desigualdad y subdesarrollo, regresaron con sed de venganza después de más de una década de continuas derrotas. La estrategia reaccionaria está articulada regionalmente. No es casualidad que en Brasil, en Ecuador, en Argentina, se dé la misma clase de persecución contra los líderes progresistas. Esto es una estrategia regional articulada. Y se fundamenta básicamente en dos ejes. El supuesto fracaso del modelo económico de izquierda y la pretendida falta de fuerza moral de los gobiernos progresistas. Con respecto al primer eje, desde la segunda mitad del año 2014, y debido a un entorno internacional adverso, toda la región sufrió una desaceleración económica que se convirtió en recesión en los dos últimos años, con tasas de crecimiento de 1.2, menos 0.2 y menos 0.8 por ciento para los años 2014, 2015 y 2016, respectivamente. Los resultados son dispares, o fueron dispares entre países y sus regiones. Reflejo de la diferente estructura económica y políticas económicas aplicadas. Pero las dificultades económicas de países como Venezuela o Brasil, fueron tomadas como ejemplo del fracaso del socialismo. Cuando Uruguay, con un gobierno de izquierda, es el país más desarrollado al sur del río Bravo. No es Chile, es Uruguay. Pero Uruguay no sirve de propaganda para el neoliberalismo. O cuando nuestra querida Bolivia, de la mano de ese indígena, con apenas formación de bachillerato, nos muestra los mejores indicadores macroeconómicos de todo el planeta. O cuando Argentina, solo en este año, va a decrecer cerca del 3 por ciento, tener una inflación de más del 60 por ciento, una tasa de interés de más del 60 por ciento, reservas hechas pedazos por el neoliberalismo. Un riesgo país similar al de Venezuela, con la gran diferencia que Venezuela está siendo atacada, Venezuela está siendo agredida y Argentina no ha sufrido nada de eso, excepto la plaga neoliberal. En Ecuador, las políticas heterodoxas demostraron ser más eficientes, tanto en época de expansión como en época de recesión. Entre el 2007, del 2007 al 2017, Ecuador más que duplicó el tamaño de su economía. Su crecimiento económico fue mayor que el promedio de la región, y sin moneda nacional, nosotros tenemos el dólar, y eso los técnicos saben que es muy difícil de lograr crecimiento con un tipo de cambio fijo extremo. Fue el país que más aumentó en la región el ingreso de los más pobres, y también el que más disminuyó la brecha entre ricos y pobres, logrando que dos millones de personas salieran de la pobreza. Esto es una reducción de 12.5% de la pobreza. El problema es que para la gente común, poco importan estos análisis económicos. Ellos solo sienten que en esos años, sus negocios venden menos, es más difícil para sus hijos encontrar trabajo, y ya no se incrementan sus ingresos al ritmo de antes. Y esto lo explotó muy bien una prensa especialista, no en informar, sino en manipular. Una recesión continental hábilmente la asociaron a las políticas económicas, no a las estructuras de nuestras economías. O en otros casos, pretendieron hacer creer que en pocos años se podían cambiar esas estructuras, y al no haberlo logrado, supuestamente era una muestra del fracaso de la izquierda. Mientras que a los gobiernos de derecha se les criticaba no haber hecho nada, a los gobiernos de izquierda se les critica no haber hecho todo. Segundo, el segundo eje de la nueva estrategia contra los gobiernos progresistas fue el eje moral. El tema de la corrupción se convirtió y se ha convertido en la eficaz herramienta para destruir los procesos políticos nacional populares en nuestra América. El caso emblemático es el de Brasil, donde una operación política muy bien articulada logró la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil. Para luego demostrarse que no tenía nada que ver con las cuestiones que se le imputaban. En Ecuador se siguió un libreto parecido con el vicepresidente de la República. En esta estrategia de law firm se empieza primero con alguna acusación de mucho impacto y poco sustento. Luego viene un bombardeo mediático que aniquile el apoyo que pueda tener la víctima escogida. Y finalmente, el ser culpable o inocente será un detalle irrelevante para jueces presionados política y mediáticamente. Que ya no buscan condenar por razones, sino razones para condenar. Porque la sentencia condenatoria ya fue establecida por los medios y la opinión pública, entre comillas. Nos hablan de falta de controles, de permisividad, de sistemas de corrupción. ¿Qué control permite detectar una coima en una cuenta secreta en un paraíso fiscal? ¿Qué sistema permite identificar que se expositó una coima en Andorra? Dígame, para aplicarlo y para hacer una mea culpa. Para, como le encanta a cierta izquierda decir, hacer una autocrítica. En Ecuador, los controles son tan fuertes que se tienen que declarar el origen de depósitos de más de 10 mil dólares. Pero en paraísos fiscales se puede depositar millones de dólares sin que nadie informe nada. Y por supuesto, el framing, el encuadre comunicacional, fue que la corrupción se daba por culpa del Estado. Que lo público, a diferencia de lo privado, era la fuente de los problemas. La realidad es que, como en el caso Odebrecht, empresa constructora brasileña que creó toda una estructura de corrupción en 12 países, la corrupción, en gran medida, es promovida por el sector privado. En países como Alemania, hasta hace poco, sus empresas pudieran deducir de impuestos los gastos para pagos ilícitos en los países en vías de desarrollo. Hay una gran hipocresía mundial en torno a la lucha contra la corrupción. Cabe indicar que Ecuador es el primer país del mundo y hasta el momento el único en aprobar mediante consulta popular una ley que impide a los funcionarios públicos tener operaciones de cualquier índole con paraísos fiscales. Sin embargo, esa ley ya no se cumple en los actuales momentos. Al propio presidente Moreno se le descubrió una cuenta offshore en Panamá, 100, raya 4, raya 10, 71, 378, por si acaso, por el que quiere investigar. Balboa Bank, INA Investment, INA por los nombres de sus tres ías, Irina, Cristina, Karina. Se sabe esto de febrero. La fiscalía ecuatoriana ha hecho absolutamente nada. Y el vicepresidente, tercer vicepresidente en dos años y medio, por el que nadie votó, pero es de buena cuna, también tiene empresas en paraísos fiscales. Es decir, la ley que se aprobó por consulta popular no la mantienen en vigencia. En resumen, se buscó perversamente destruir no solo el modelo, sino también los logros alcanzados por el progresismo. Sobre la base de amplificar y generalizar problemas prácticamente ineludibles en el ejercicio del poder. Probablemente la izquierda fue también víctima de su propio éxito. Según la Cepal, casi 94 millones de personas salieron de la pobreza y se incorporaron a la clase media, o al menos la clase no pobre, regional, durante ese periodo 2002-2014. En su inmensa mayoría dejaron la pobreza gracias a las políticas de los gobiernos de izquierda. Solo en Brasil, de acuerdo con la Cepal, 37.5 millones de personas dejaron de ser pobres entre 2003 y 2013. Y ahora son no pobres, o clase media. Pero esos millones no fueron una fuerza movilizada cuando un parlamento acusado de corrupción destituyó a Dilma Rousseff. Tenemos personas que superaron la pobreza y que ahora, por lo que muchas veces se llama prosperidad objetiva y pobreza subjetiva, objetivamente son mucho menos pobres que antes. Pero frente a lo que aspiran, antes aspiraban a lo sumo ir a las playas de México, si viven en México o si ven en México. Cuando aumenta su ingreso ya aspiran a ir a Miami, pero proporcionalmente están mucho más lejos de ir a Miami que cuando eran pobres ir a las playas de México. No sé si me explico adecuadamente. Eso es lo que se llama prosperidad objetiva y pobreza subjetiva. Un fenómeno que se da. Esa que han mejorado muchísimo su nivel de ingreso. Piden mucho más. Y se sienten pobres no en referencia a lo que tienen o a lo que tenían, sino a lo que aspiran. Y son presa fácil de los cantos de sirena de una derecha que les ofrece a todos una vida como la de un neoyorquino. Esa nueva clase media que ha emergido fruto del éxito de las políticas económicas y sociales de la propia izquierda, necesitan un nuevo discurso y mensaje. Sus demandas no son solamente diferentes, sino incluso antagónicas a la de los pobres. Y sucumben, como les dije, fácilmente a los cantos de sirena de la derecha y su prensa, que les ofrece para todos un estilo de vida a lo neoyorquino. Lo podemos graficar con una analogía genial que hizo Rafael Tón, un analista argentino. Y la llamó, ustedes están muy familiarizados con esto, el síndrome de Doña Florinda. Ese genial personaje creado por ese igualmente genial, cómico, Chespirito. Roberto Bolaños, ¿verdad? Gómez Bolaños. ¿Cuál es el síndrome de Doña Florinda? Una persona, una señora en una vecindad que tuvo un ingreso superior al resto y enseguida se creyó mejor que el resto. Y empezó a llamar a los demás chusmas a ingreír a su malcriado hijo Kiko, a maltratar al pobre obrero Don Ramón y a acodearse y frecuentar al capitalista compasivo y corbatudo y votar por gente como el señor Barriga. Eso es lo que nos pasa muchas veces a nivel de clase media en América Latina. La izquierda siempre ha luchado contra corriente, al menos en el mundo occidental. La pregunta es, ¿estará luchando contra la naturaleza humana? El problema es mucho más complejo si añadimos a esto la cultura hegemónica construida por los medios de comunicación en el sentido gramsciano. Esto es, lograr que los deseos de las grandes mayorías sean funcionales a los intereses de las élites. Un ejemplo dramático fue el rechazo a la ley de herencia que se intentó aplicar en Ecuador. Consistente en un impuesto mucho más progresivo para las herencias de mayor tamaño, no para todas las herencias, las grandes herencias. Pese a que tan solo un 3 por mil de la población recibe en Ecuador una herencia. Y que el nuevo impuesto solo afectaba a los grandes legados, es decir, al 0.04% de las herencias. Esto es aproximadamente 172 personas por año en una población de 16 millones de personas. Pese a aquello, muchos pobres, los indígenas y clase media salieron a protestar por un impuesto que jamás tendrán que pagar, manipulados en gran medida por los medios de comunicación. Ese es un gran ejemplo de cultura hegemónica. Hacer que las grandes mayores actúen no en función de sus intereses, sino en función de las élites. Nuestras democracias deben llamarse democracias mediatizadas. Los medios de comunicación son un componente fundamental en el proceso político y más importante que los partidos y sistemas electorales. Y esto no es democrático. Los oponentes, principales opositores de los proyectos progresistas en nuestra América no son los partidos de derecha, son sus medios de comunicación. Se han convertido en los principales partidos de oposición y son los verdaderos representantes del poder político, empresarial y conservador. No importa lo que convenga a las grandes mayorías, lo que se haya propuesto en la campaña electoral y lo que el pueblo, el mandante en toda democracia, haya ordenado en Asurna. Eso no importa. Lo importante es lo que aprueben o desaprueben en sus titulares los medios de comunicación. Han sustituido el Estado de Derecho con el Estado de Opinión. Y así nos han robado la democracia. Porque una democracia gobierna el pueblo. En nuestra democracia están gobernando los medios de comunicación. Como les decía, es una democracia mediatizada y debemos tener claro, muy claro, ese problema y a través de estos medios de comunicación transmiten esa cultura hegemónica que les permite mantener el status quo. Y este es un problema. Porque es mucho más fácil para ellos hacer coaliciones políticas para defender el status quo que para nosotros tener coaliciones políticas perdurables para tratar de cambiar ese status quo. Y de lograrse lo segundo, la resistencia es enorme y el desgaste también. A tal punto que la gente dice, incluso los mismos pueblos a los que se quieren ayudar, no, no, mejor estaban como antes, en paz, sin tensiones, sin conflictos, cuando en verdad estaban pacificados. Entonces, el problema es complejo. Y es un problema básicamente político, ¿no? De poder, coaliciones de poder para poder cambiar una realidad tremendamente injusta. La izquierda regional enfrenta los problemas de ejercer o haber ejercido el poder. frecuentemente de forma exitosa, pero desgastante. Es imposible gobernar contentando a todo el mundo. Steve Jobs, el genial creador de Apple, decía, si usted quiere contentar a todo el mundo, no sea líder, venda helados. Es imposible gobernar contentando a todo el mundo. Y cuando se es esa izquierda del 3% en permanente oposición, sin vocación de poder, acostumbrada a protestar y no a proponer, no se entiende lo que es tener que gobernar en adversas situaciones económicas o enfrentar traidores que sucumbieron ante la tentación del poder y del dinero. Es claro que la única batalla que no puede perder un revolucionario es la batalla moral. Pero un gobierno honesto, y esta es una idea muy importante, muy importante, porque esta estrategia de lawfare desconcertó a mucha gente de izquierda, a muchos militantes. Un gobierno honesto no es el que nunca sufrió casos de corrupción, sino aquel que nunca los toleró. No comprender esto confunde a mucha militancia. En los 70 desaparecían a los líderes de izquierda. Pero esto reafirmaba a sus compañeros en las convicciones. Sabían que estaban en lo correcto. Pero cuando te hacen una campaña para destruir tu reputación, te dicen ladrón, corruptos, inventan cualquier cosa, te inventan cuentas secretas que nunca las prueban, pero las repiten día a día, creyendo que en la repetición está la demostración. Bueno, gente buena, comprometida, dice, no, no, pero ya la cuestión de corrupción ya es otra cosa, me alejo, me inmovilizo, me retiro un tiempo. Desconcierta muchas veces estas cosas. Entendamos, compañeros. La corrupción es que empezó con los gobiernos de izquierda. Por el contrario, hemos dado una lucha frontal contra esa corrupción, pero no hemos podido erradicar toda la corrupción, más aún si existe esa corrupción transnacional a través de paraísos fiscales, que son alcahueteados, no sé si existe esta expresión aquí en México, por los países más poderosos. El propio Estados Unidos tiene paraísos fiscales en Delaware, Nevada, Florida, en el Caribe, todos los países fiscales son miembros del Commonwealth. Entonces, hay una gran hipocresía, una gran doble moral a nivel internacional. No se trata, es imposible. En 10 años de Revolución Ciudadana en Ecuador, 14 años de gobierno de Evo Morales en Bolivia, 20 años en Venezuela, 16 años del Partido de Trabajores en Brasil. Es imposible no tener casos de corrupción. Lo importante es no tolerar la corrupción. Y les puedo asegurar que no hemos jugado hasta la vida para combatir ese mal que le roba el pan a nuestra gente, llamado corrupción. Y por si acaso, los que me conocen saben que nunca me gusta hablar en primera persona, nunca me gusta referir a mi situación, pero algunas veces es necesario. Yo tengo 29 juicios penales, cada día me despierto para ver qué nuevo juicio penal tengo. Más que Al Capone, Pinochet y el Chapo Guzmán juntos. Y han buscado mis cuentas bancarias, mis movimientos financieros, mis movimientos migratorios, las cuatro cuentas e-mail que utilicé durante la presidencia. Revisaron decenas de miles de e-mails míos. Revisaron los chats con mi abogado, revisaron mi iPod, mi computadora durante la presidencia, y no han encontrado absolutamente nada y jamás lo encontrarán. Porque sencillamente no existe. No comprender esto, les decía, que un gobierno honesto no es el que no tiene casos de corrupción, es el que no la tolera, esa corrupción, confunda mucha militancia y resta unidad y vigor a los movimientos progresistas, desmoralizándose ante el primer inconveniente. Ah, si es un caso de corrupción, me retiro, me aparto. Es parte de la lucha, compañeros. Tenemos sociedades que han sido atacadas por esa pandemia llamada corrupción. Y hay que, es parte de la lucha de los gobiernos de izquierda. La nueva sociedad sin esas deshonestidades. Pero eso no se logra de la noche a la mañana y no significa que los gobiernos de izquierda no podamos ser víctimas también de ese mal. Y muchas veces, con esa desmoralización, se otorga a los opositores una razón que nunca tuvieron. Siempre hay que ser autocríticos. Pero se trata también de tener fe en nosotros mismos. Los gobiernos progresistas están bajo constante ataque. Las élites y sus medios de comunicación no nos perdonan ningún error. Buscan bajarnos la moral, hacernos dudar de nuestras convicciones, propuestas y objetivos. Para la izquierda purista, entre comillas, sería bueno entender que toda obra trascendental va a tener errores y contradictores. Pero también, como decía San Ignacio de Loyola, es necesario comprender que una fortaleza asediada, cualquier disidencia es traición. Muchos, frente a este ataque, esa propaganda, un discurso único, porque todos los medios se unieron en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, para atacar a los proyectos progresistas. Muchos habían perdido la fe. En lo personal, siempre estuve convencido que todo era cuestión de tiempo. Podemos situar el inicio de la restauración conservadora en noviembre de 2015, cuando Daniel Scioli, o el peronismo, perdió contra Mauricio Macri, o más exactamente, como les dije, contra el grupo El Clarín, en noviembre de 2015. Luego vino la destitución de Dilma Rousseff en agosto de 2016. Pero ya no es la América Latina en los 90, cuando nos impusieron el neoliberalismo, sin referencias, cuando nos convencieron de que no había alternativa. En Sudamérica, pese al discurso único y al bombardeo mediático, nuestros pueblos ya tienen con qué comparar. Ya conocieron lo que es vivir con estados para el bien común y no para unos cuantos. Y no se puede engañar a todos todo el tiempo. El primero de julio de 2018 llegó, como un vendaval de frescura y de esperanza, la contundente victoria de Andrés Manuel López Obrador. En un México cansado de gobiernos neoliberales mediocres y corruptos, vemos cómo la restauración conservadora está muriendo más rápido de lo que le tomó nacer. Allí donde inició, ha sido derrotada con la contundente victoria de Alberto Fernández en nuestra querida Argentina. Evo vence en Bolivia. Y otro aplauso para nuestro querido compañero Evo Morales Ayma y para el Estado plurinacional de Bolivia. Está en una lucha muy dura. La oligarquía, sus medios, supuestas organizaciones internacionales defensoras de la democracia, de su democracia, cuando les conviene, son demócratas, no quieren reconocer el triunfo popular. Es dura la situación en Bolivia, pero tiene el respaldo de América Latina, de los pueblos que quieren ser libres de nuestra América. El Frente Amplio gana la primera vuelta en Uruguay. En Brasil le robaron la libertad a Lula para impedirle que sea otra vez presidente. Pero al robarle la libertad a Lula, entendamos que también le robaron la democracia a Brasil. Porque si Lula hubiera sido candidato, el presidente de los Estados Federados de Brasil no sería el fascista Jair Bolsonaro, sino el sencillo obrero llamado Ignacio Lula da Silva. Tuvieron que encarcelarlo para que perdiera las elecciones. En Ecuador nuestro pueblo se levanta contra el neoliberalismo, la corrupción, la traición y la indignidad. Y por eso nos quieren aniquilar, porque saben que la revolución ciudadana es de lejos la primera fuerza política. Se les derrumba la farsa del modelo económico en Chile, con las grandes alamedas abiertas y repletas de mujeres y hombres que quieren ser libres y construir una sociedad mejor. Es difícil que haya cambios inmediatos en Chile, porque tienen una constitución hiperpresidencialista, ni siquiera tienen vicepresidente. Pero lo que sí les puedo asegurar es que Chile nunca volverá a ser el mismo. Han sido tiempos muy duros, pero como decía nuestro viejo luchador, un gran presidente que hizo la revolución liberal hace más de un siglo en Ecuador, el general Eloy Alfaro, mientras más oscura la noche, más cercano está el amanecer. América Latina está en disputa. Habrá éxitos y fracasos, avances y retrocesos. Pero jamás lo duden. Lo que jamás pueden poner en tela de duda compañeras, compañeros, queridas mexicanas, mexicanos, latinoamericanas, latinoamericanos, jamás duden que resistiremos y venceremos. Muchas gracias y hasta la victoria siempre. ¡Gracias! 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 Muchas gracias compañero Rafael Correa, muchas gracias a todas, a todos ustedes. Voy a darle la palabra a cinco preguntas, perdonen por los tiempos, así lo habíamos programado cinco preguntas, entonces les pediría que levanten la mano, voy a tratar de darle una a cada lado y ahorita los compañeros nos van a ayudar a pasar el micrófono. Entonces, está acá el compañero de verde, el compañero de acá, la compañera de allá. ¿Quién trae los micrófonos? Ah, solo hay… ¿Hay otro micrófono? Bueno, entonces empezamos con el compañero de aquí, si se pasan para acá adelante mejor. Si se ponen acá compañeros, cinco compañeros les pediríamos, acá les dan la palabra, si se forman por acá, les pediríamos que fueran muy breves y que fueran directo a la pregunta para poder iniciar la serie de respuestas. Entonces, uno, dos, la compañera que estaba allá, compañera de acá, tres, falta alguien de por acá, cuatro, ya te lo habíamos dicho. Faltan compañeras, puro compañero, la compañera de acá. ¿Cuántos van? Bueno, ya. Un compañero se da su lugar a las compañeras, por favor. Tres, cuatro, cinco, adelante. Hola, soy Emilio, soy biólogo, tengo algunos diplomados en Derecho y Política Política. Quiero preguntar, ¿cuál es el papel de los gobiernos actuales de izquierda ante la situación climática en la que nos encontramos? Quiero citar al gran profesor, el doctor Víctor Manuel Toledo. No somos los seres humanos los culpables de esta situación de crisis, como recuerdan el ambientalismo superficial y la ciencia crítica. Los culpables son una minoría parasitaria y depredadora que tiene un nombre. Se llama neoliberalismo. Bueno, vamos a contestar una por una. Sí, yo prefiero contestar una por una para no perder el hilo. Mira, ¿cuál era tu nombre? Perdón. Emilio, gracias por la pregunta. Qué bueno que estudié biología. Mi hija también se graduó en biología. Y también ecologista. Mira, la realidad es que tenemos responsabilidades comunes para que sea el único planeta que tenemos, ¿no? Sin embargo, son diferenciadas. Eso es claro. Los que más destruyen no son los pobres, son los ricos con su alto nivel de consumo. En todo caso, la izquierda tiene mucho que decir en esto. ¿Cómo puede resumir? Creo que lo dije en una entrevista, ya tantas entrevistas que no me acuerdo cuál fue. Pero, ¿cómo puede resumir socialismo? En una palabra mágica, justicia. Pero justicia en todas las dimensiones, ¿no? Justicia social, justicia de género. Nuestras revoluciones deben tener rostro de mujeres, no serán revoluciones. Justicia etaria. La revolución, en su corazón, debe tener a los jóvenes. Justicia étnica. Luchar para que acabe esa exclusión de siglos de nuestros pueblos ancestrales, originarios. No es casualidad que la pobreza esté concentrada en esas minorías. O que nacer indígena en nuestra América sea prácticamente seguro que signifique ser pobre. Eso significa, representa siglos de exclusión. Y también significa a la izquierda justicia intergeneracional, que implica dejarle a las futuras generaciones un planeta para el buen vivir. Es decir, cuidar el único planeta que tenemos. Conservar la naturaleza. Entonces, la izquierda debe hablar de eso. Y lo hemos hablado. Y ha habido muy importantes iniciativas. Algunos cifran su esperanza, sobre todo el capitalismo, en el avance tecnológico. Probablemente, nadie sabe qué nos depara el futuro. Pero, hasta ahora, la evidencia es que lo que se llama la desmaterialización de la producción, es decir, por unidad de producto consumir mucho menos recursos físicos, energía, etcétera, sí, han sido espectaculares los avances, pero no ha logrado compensar el avance del consumo. El efecto que se llama ingreso domina el efecto de sustitución del avance tecnológico y cada vez se contamina, los habitantes de los países desarrollados contaminan más, por persona. Entonces, esto implica también un cambio en nuestro estilo de vida. No podemos seguir como estamos. Si todos los chinos alcanzaran el nivel de vida de Nueva York, para alcanzar el nivel de vida de Nueva York, necesitaríamos unos cinco planetas. La izquierda debe hablar de esto. Y estamos hablando de esto. Se han dado poderosos mensajes. Hay explicaciones largas, no quiero tomar mucho tiempo en esto, pero, por ejemplo, en ACO 21, en París, se presentaron unas iniciativas, y una de las principales, no la única, es que cómo entender, que existen tribunales para defender inversiones, tribunales para exigir el pago de deuda financiera, y no existen tribunales para exigir el pago de la deuda ecológica, y sobre todo, para sancionar los ataques al medio ambiente. La única explicación es el poder, que son los países hegemónicos los que contaminan, los que más contaminan. Pero esa es la lucha, esa es la denuncia de la izquierda, y tal vez, no tal vez, estoy seguro, que la solución al cambio climático, a la destrucción del planeta, nuevamente es esa palabra mágica, que es tan identificada con la izquierda, justicia. En este caso, justicia intergeneracional, justicia ambiental. Si le pasa el micrófono a alguna compañera, para que podamos… Ah, uno ahí, por favor. Buenas tardes a todos. Un placer estar con usted, y pues mi admiración y respeto, presidente Correa. Bueno, yo le quiero preguntar, ¿cree que México haya sido el estandarte o el ariete para que los pueblos de Latinoamérica se liberen del yugo neoliberal, o las condiciones ya estaban dadas? Sin duda, lo que pasó en México, en el 2018, fue una importante referencia y un importante ejemplo. Normalmente, en regiones como América Latina, las cosas no suceden aisladamente, son fruto de procesos que ocurren a nivel regional, en el sentido positivo y negativo. Si en los 70 las dictaduras militares, que salvo Colombia y Venezuela, todos los demás países de Sudamérica hayan sufrido dictaduras militares de los 70, no fueron coincidencias, no fueron casos aislados, parte de un proceso regional, coordinado, que tiene vasos comunicantes. Y las cosas positivas también suceden así. Entonces, lo que ocurrió en México, esa victoria maravillosa de AMLO, sí pudo haber influenciado a Argentina. Estamos seguros que el gran triunfo argentino va a influenciar a Ecuador, está influenciando a Chile, influenciará toda Sudamérica. Entonces, por supuesto, que esas cosas dan aliento para que los pueblos se den cuenta que hay alternativas, vean el camino que han empezado a recorrer otros países, y sigan ese camino hacia la liberación, hacia la independencia, hacia la justicia. Buenas tardes. Muchas gracias. Como mexicano, agradecerle dos cosas a usted cuando fue presidente en 2008, la Operación Fénix, Colombia bombardea en territorio ecuatoriano a compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de posgrado. Y usted y Venezuela dieron frente a esa crisis internacional cuando el espurio presidente de México, que ni quiero mencionar, los dejó en el abandono. Gracias, porque vio por esos compañeros universitarios, mexicanos, en su momento, como buen jefe de Estado latinoamericano. Se lo tengo que agradecer. Yo estaba cursando historia en la Facultad de Filosofía y Letras y fue un hecho que hasta la fecha es lamentable y le agradezco por haber dado frente a esa escalada que no nada más era Colombia, sino era Estados Unidos. Otro segundo agradecimiento porque usted en la Embajada de Ecuador protegió al fundador de Wikileaks cuando entró Lenin, que fue un traidor, lamentablemente dio paso a que lo sacaran y ahorita está enfrentando un caso difícil porque eso es democracia, proteger a quien filtró información de Estados Unidos y Gran Bretaña. Eso es un agradecimiento que yo como mexicano le exhorto a usted. Y tercero, bueno, creo que las artes en este movimiento latinoamericano tienen que dar pulso. Yo soy muralista, soy historiador, ojalá y a través de las artes estoy proponiendo a través de murales cristalizar el sueño de la carta jamaica de 1860. América Latina como gran nación y mi propuesta como artista es que en cada país latinoamericano hagamos un monumento para que se cristalice esa América Latina y si me lo permite John Ackerman, ayer le iba a entregar una petición al presidente de Argentina, no se la pude entregar para hacer un mural en Buenos Aires. De México, donado, no voy a cobrar un solo peso y si me voy, aunque sea boteando, nos vamos porque los artistas tenemos pulso y no los debemos de dejar solos. Tenemos que contribuir también con algo, no sonarlos, contribuir, dar un paso. América Latina va a estar unida cuando todos los latinoamericanos nos unamos, no solamente en dicho, sino en actos. Muchas gracias y perdonen la interrupción. Bueno, como no fue pregunta, por favor, la siguiente compañera. Buenas tardes, querido presidente, buenas tardes, compañero Ricardo, compañeros que me acompañan aquí. Mi nombre es Silvia Guerrero, soy ecuatoriana, soy la ex asesora de Virgilio Hernández y soy becaria del gobierno de Rafael Correa. Estoy muy triste por lo que está sucediendo en mi país. Quiero agradecerles su visita y quiero primero decirles que quiero seguir colaborando para la lucha militante con el compañero Ricardo. Quisiera saber qué se puede hacer para seguir trabajando desde aquí de México. Estoy exiliada, igual que las compañeras ministras, me ha perseguido la Contraloría. Estoy aquí viviendo desde mayo. En realidad, le agradezco a México por habernos acogido y a usted, señor presidente, mi eterno presidente, por su visita aquí. Quiero agradecerle por estar aquí con nosotros, los ecuatorianos que vivimos en México. En segundo lugar, quiero pedirle a través de mi voz, Claudia Hernández, la hija de Virgilio, me ha pedido que le mande un mensaje de apoyo que no sabemos cómo hacer. Virgilio se siente muy solo, muy golpeado. El día de ayer fue arrestado injustamente por el gobierno del traidor Lenín Moreno. Quiero pedirle un mensaje para Virgilio en esta tarde para yo poderle transmitir, señor presidente. Gracias. Tal vez no conocen ustedes, pero Virgilio Hernández es un compañero extraordinario, un luchador de toda la vida, el hombre más sencillo que puede haber, más honesto, más solidario, secretario de nuestro movimiento por las protestas que ocurrieron durante octubre fue acusado de rebelión. Con la prefecta de Pichincha, Paula Pavón, electa popularmente, como Claudia, por ejemplo, la metieron presa, allanaron las oficinas de la prefectura. Allanaron las oficinas del movimiento. Tenemos siete refugiados en la Embajada de México, entre ellos la ex presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Reveneira, que tiene mucho contacto con México, dicho ese paso. La allanaron en su casa con sus pequeños hijos ahí presentes. Entonces, son realmente abusos, buscan humillar y a todos acusados de rebelión. De acuerdo a nuestro código penal, rebelión es auspiciar un movimiento armado para destituir al gobierno, para alterar el orden constitucional. Todavía estamos esperando que encuentren el movimiento armado. Sin embargo, le sacaron orden de prisión, Virgilio estuvo en la clandestinidad, pero dijo, yo me presento a la audiencia, pese a todo, tengo fe en la justicia ecuatoriana, sin embargo, la presión política, la presión mediática, le dictaron orden de presión y es el nuevo preso político que tienen en Ecuador. Virgilio es padre de familia, o sea, es increíble cómo ha perdido la moral, los escrúpulos, cierta oposición. Ha habido opositores dignos que han dicho, esto no es posible, pero hay otros que por su odio aplauden la más grande canallada y entre ellos muchos periodistas, que no son periodistas, son odiadores disfrazados de periodistas, sicarios de tinta, o politiqueros con micrófono. Bueno, Virgilio es padre de familia, me acaba de decir que le mande un saludo a Claudia, yo conozco a Claudia, su hija, le mandamos también un saludo a Martín, su hijo adolescente, 15, 14 años, y pareciera que por ser correísta, por haber querido la justicia social, por haber luchado contra la pobreza, por haber luchado contra la desigualdad, entonces, no merecemos que se respete nuestros derechos humanos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras propiedades, es algo realmente increíble lo que está sucediendo en Ecuador. Gracias a Dios, México ha estado presente, como dije al inicio, de los pocos países que ha mostrado su presencia. Pero desde aquí, todo nuestro abrazo a ese extraordinario compañero Virgilio Hernández, a Paola Pavón, a Cristian González, a Jorge Glass Espinel, a todos los compañeros refugiados en la Embajada de México, a muchos compañeros, despide como decimos, así que no tenían cargo directivo, que fueron detenidos, detuvieron a una compañera que es reportera aficionada por estar filmando, la acusaron también de rebelión, no se imaginan cuánta plata tuvo que gastar una mujer muy sencilla, madre soltera, la soltaron a los 18 días, y el fiscal enojado porque la habían soltado por el delito de rebelión, la jueza desestimó los cargos, le puso una nueva acusación por asociación ilícita, o sea, ya es realmente saña, ya realmente venganza, ¿por qué? Porque perdieron el poder durante 10 años, y lo van a volver a perder, son tiempos duros, pero venceremos compañeros. No sé si Ricardo, que también ha sufrido la persecución y conoce muy bien a Virgilio, quiere agregar algo. Sí, bueno, agradecer a ustedes compañeros y al gobierno de México por su apoyo, por su protección. Nos han protegido en momentos tremendamente difíciles, una persecución feroz, como aquí se ha dicho, que no tiene ningún fundamento legal. Y quiero desde aquí también expresar a Virgilio y a todos los compañeros y compañeras que están perseguidos, presos, algunos en la clandestinidad, en nuestro brazo y en nuestra solidaridad. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Nosotros que estamos refugiados y los compañeros mexicanos, pedirles que se puedan incorporar a lo que estamos denominando OLAS Ecuador, OLAS con S, Ecuador, Organización Latinoamericana de Solidaridad. Quisiéramos que ojalá ustedes puedan atender una invitación que se está haciendo colectivamente para el día 15 de noviembre, el próximo 15 de noviembre que vamos a tener una reunión para organizar la solidaridad en favor de los perseguidos y los presos políticos. La consigna fundamental debe ser libertad para los presos políticos, que no haya más persecución política en nuestro país. Creemos que un gobierno dictatorial solamente o principalmente puede dar marcha atrás en esta persecución infame si hay presión internacional. A nivel nacional es muy difícil, la gente ha tenido que esconderse, igual sigue luchando, pero es muy difícil que a nivel nacional se logre algo por toda la manipulación mediática y de la justicia, pero esperamos que esta presión internacional como se hizo con el gobierno contra el gobierno de Pinochet, contra el gobierno de Somoza, contra los gobiernos fascistas militares, contra las dictaduras militares, el apoyo internacional es fundamental. Por eso yo quisiera pedirles a ustedes con todo comedimiento, pero también con la autoridad moral que nos da el que hayamos dedicado la vida, Rafael como un extraordinario líder que guió el camino de la revolución ciudadana del Ecuador y todos nosotros que somos parte de ese equipo de transformación, pedirles su solidaridad, que pueda ser más estructurada, sistematizada y para eso el próximo 15 de noviembre donde galo en Coahuila 49 en la colonia Roma vamos a tener una reunión quienes de ustedes puedan acompañarnos para organizar desde México desde la revolución mexicana el apoyo a la revolución ecuatoriana. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Mashi Rafael un honor gracias por acompañarnos a ver si ahorita no sale usted corriendo Lenin Magaña servidor un saludo fraternal y una disculpa por todos los que nos llamamos Lenin desde luego Mashi luego entonces nos acabas de dar una muy buena análisis respecto al combinador que han a los que han sido sujetos los países de la Latinoamericana progresistas por parte de una derecha voraz de un sector conservador implacable las condiciones que vivimos ahorita actualmente en México aunque son prometedoras son de despertar son de haber dicho un ya basta tal pareciera que también estado del caldo de cultivo para que podamos repetir el destino Dios nos libre pero también pareciera ser que pudiéramos repetir el destino que sucedió en Ecuador lamentablemente habiendo dicho esto que nos podrías compartir respecto a los métodos preventivos o de cuidado con los que deberíamos de tener nosotros los mexicanos para que no se repita porque siendo México somos capaces de caer nuevamente en ese trágico destino que ha tenido países latinoamericanos que han caído en desgracia y que se están tratando de levantar con que debimos de tener cuidado con que no y por último veremos llegar nuevamente como presidente ecuatoriano nuevamente gracias gracias si hay gente es increíble como puede distorsionar la imagen de alguien en la prensa con campañas mediáticas porque ahora yo soy el hambriento de poder que quiero regresar yo me quería retirar son ellos los que me han obligado a regresar porque nos persiguen tenemos compañeros presos porque están destruyendo la patria están destruyendo todo lo que hemos hecho y no para construir algo nuevo y mejor no para construir absolutamente nada y vender nuestros países al fondo monetario al capital internacional a la derecha etcétera estamos aquí por culpa de ellos mismos porque hemos tenido que hacer presencia frente a la traición frente al desastre nacional que han generado ¿qué hacer para evitar que vuelva a la derecha en el caso mexicano? si hay no hay fórmulas pero si tenemos debemos tener claras algunas cosas y que he conversado con algunos compañeros y estoy un poco preocupado porque veo que algunas veces no están muy claras primero ganar elecciones en América Latina no es ganar el poder los poderes fácticos siguen intactos el poder económico boicoteándote día a día incluso si están mejor contigo que con un gobierno de derecha conmigo los empresarios triplicaron sus ganancias hasta me da vergüenza decir las utilidades empresariales crecieron más que el salario mínimo el salario mínimo creció 2.7 veces las utilidades empresariales tres veces y siempre estuve en contra los gremios empresariales porque no es la lógica empresarial es la lógica del poder es dominar el gobierno porque así nos han dominado 200 años entonces entendamos eso los poderes fácticos siguen vigentes entonces desde el poder parte del poder político captado el poder gubernamental hay que construir ese poder popular porque no nos engañemos tampoco porque hacemos política siempre habrá lugar para la solidaridad para la beneficencia siempre habrá un anciano que necesite compañía esas cosas no va a poder resolver el Estado de buena manera pero esa pobreza socioeconómica esa exclusión fruto de sistemas perversos eso solo se puede cambiar con el poder político y con un poder político fuerte que pueda vencer a esos poderes fácticos ustedes han ganado una elección ahora hay que ganar el poder hay que seguir construyendo poder popular desde el gobierno y desde Morena de la organización política bueno esa era la primera sugerencia la segunda sugerencia ustedes deben ser bueno perdónenme que yo soy medio curuchupa yo vengo de la izquierda cristiana y siempre se habla de la izquierda uno tiene que tener caridad con uno mismo debe tener caridad con el movimiento con su movimiento porque muchas veces los más exigentes son nuestros propios dirigentes militantes no en 10 meses ya AMLO debió cambiar absolutamente todo no se va a cambiar absolutamente todo en 10 meses ni siquiera en 10 años son procesos de largo plazo debemos ser los primeros en estar conscientes de aquello y tercero debemos estar conscientes que se van a cometer errores que va a haber casos de corrupción que va a haber traidores que traicionan la confianza del presidente pero eso jamás va a significar que el presidente sea deshonesto jamás va a significar que el gobierno sea deshonesto jamás va a significar que un proyecto progresista sea deshonesto pero muchas veces por vanidad hay gente que por llamar la atención están esperando cualquier error para machacarlo darle la razón a la derecha razón que nunca ha tenido para sentirse superiores y decir ah, corrupción yo soy honesto los corruptos son los otros y por esas vanidades personales contribuyen a desgastar un proyecto de esperanza unas tres ideas sueltas pero podríamos hablar mucho más al respecto solo le digo que el camino no está lleno de rosas sin embargo pues siempre debemos ser optimistas una canción no hace la revolución pero la revolución la debemos hacer cantando dejemos la amargura a los otros nosotros siempre con alegría siempre con esperanza pero sabiendo que el camino es duro pues muchas gracias sabemos que muchos más querían preguntarles agradecemos mucho su comprensión para el espacio para las preguntas compañero Rafael ya tiene que irse le voy a dar para que cierre este evento la palabra al compañero Pedro Miguel y les pido por favor que podamos seguir manteniéndonos en orden creo que hemos demostrado hoy que somos muy civilizados que bueno que esto se desbordó gracias por estar acá y le voy a dar la palabra al compañero Pedro Miguel para dar la conclusión de este evento compañeros perdón solamente una convocatoria hoy vamos a aprovechar que tenemos el registro de quienes estuvieron aquí para que nos acompañen al acta constitutiva de la solidaridad con Ecuador así que si reciben si reciben ya el correo electrónico que esta fue una decisión correctiva gracias totalmente a ustedes a la presencia del compañero presidente Rafael y a la solidaridad de México mil gracias compañero presidente Correa en 1971 vivía exiliado en México un gran ecuatoriano Miguel Donoso Pareja yo era un puberto y aprendí mucho de aquel hombre maduro editor escritor guayaquileño y pasados los años me encuentro con que en Ecuador hay una revolución triunfante y en México estamos viviendo la más negra noche en hoy los tenemos a ustedes con un enorme gusto pero con un enorme dolor porque los tenemos como refugiados y como perseguidos como en el 71 pero en el 73 llenamos reforma en solidaridad con Chile hoy no hemos hecho una sola marcha en solidaridad con Ecuador con Chile con Haití con Colombia tenemos que tomar las calles tenemos las condiciones para eso y tenemos que procurar que estas revoluciones marchen juntas nunca más separadas nunca más el estar en América del Sur con dictaduras y en México con un gobierno más o menos tolerante y luego al revés tenemos que darle toda la prioridad del mundo a la integración de las luchas de América Latina muchas gracias presidente Correa ¡Orange! ¡izza! ¡Chef! 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 Gracias.